Fácil, refrescante y deliciosa ensalada. ¡Te encantará! Para llevar a cabo esta preparación tomaremos 125 gramos de tomates cereza lavados. Estos los desinfectamos en agua con vinagre. Seguimos con un mango. Este lo lavamos y desinfectamos. Luego lo pelamos y cortamos en rodajas. Posteriormente cortamos en cubos pequeños. Finalmente lo reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Ahora ocuparemos media cebolla de huevo roja. A esta le retiramos cada una de sus capas. Finalmente aplicamos el corte pluma o julianas bien delgadas. Y reservamos. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades, así podrás tomar nota fácilmente. Continuamos con un cuarto de manojo de cilantro fresco. Este lo cortamos muy finamente. Este también lo reservamos. Retomamos los tomates cereza. Estos los escurrimos. Luego los cortamos en mitades. En una ensaladera combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos. El mango. La cebolla de huevo roja. El tomate. Y el cilantro. En otro recipiente haremos el aderezo y para ello agregamos. El jugo de un limón. Tres cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Una cucharada de salsa de soya. Una cucharada de miel de abejas. Una pizca de sal. Y una pizca de pimienta negra molida. Batimos todos los ingredientes hasta integrar. Finalmente incorporamos el aderezo a la ensalada. Mezclamos, refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación, por favor, ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que delicia recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!